Estos deberían de ser los mejores oficiales a las órdenes de generales que tuvieran mando de tropas. Eso se puede decir que fue... Ese estudio fue aprobado, fue inaugurado por el propio presidente de la república y recibió el nombre de Academia de Estado Mayor, que es la precursora de la hoy Escuela Superior de Guerra. Así como la Academia de Cadetes, en 1821, idea de Diego García Conde, fue precursor del hoy heroico joven y humildad, así la Academia de Estado Mayor se puede tomar como la precursora de la hoy Escuela Superior de Guerra, donde salen todos los oficiales que van a coadyuvar en el mando a los comandantes para llevar a cabo todas las operaciones que les ordenen la superioridad. Francisco Eliurquizo fue sin duda pieza clave para la organización de las fuerzas constitucionalistas que derrotaron en el Bajío a las fuerzas de la Convención de Aguascalien. Desde el inicio de la formación del ejército constitucionalista, Urquizo le hizo ver al primer jefe la necesidad de organizar correctamente a los cuerpos del ejército. Su paso por las guardias presidenciales del señor Madero le habían servido a Urquizo para conocer la estructura de un ejército formal, por lo cual Carranza le encargó la integración de varios cuerpos del ejército constitucionalista. El general por su cuenta elaboró un manual donde se establecía con claridad el escalafón de los mandos del ejército revolucionario. Al principio de la revolución constitucionalista, Urquizo va a formar aquel heroico y noble batallón de zapadores, integrado por mineros de la región carbonífera de Coahuila, que salieron de las entrañas de las minas dejando atrás el pico y la pala para tomar el fusil y defender el orden constitucional y vengar la muerte del señor Madero. Receso se incorpora al Estado Mayor de Don Benustiano Carranza, que es el primero de abril de 1913. Cuando le dan ese receso, se incorpora al Estado Mayor y ahí empieza a nacer en él esa necesidad de ver que no era posible que él, siendo capital, de repente le diga, no eres de cabo primero y luego subteniente. Urquizo se unió a las fuerzas del plan de Guadalupe después del acobarde asesinato del presidente Madero. Urquizo Benavides había logrado escapar de la capital de la república disfrazado de empleado del ferrocarril y después de llegar a San Antonio, Texas, se dirigió a Igle Paz para cruzar el Gran Río y llegar a unirse al señor Carranza y formar parte del naciente ejército constitucionalista. En esos haciagos días, el lagunero volvió a empuñar las armas para luchar por una causa justa, como lo había hecho durante la Revolución Maderista. Unas semanas antes, Francisco L. Urquizo se había dado de baja del ejército mexicano, el cual había traicionado a sus principios y a su historia al sublevarse contra el jefe supremo de la nación. Urquizo había sido el único revolucionario maderista que había sido llamado por don Francisco para incorporarse al ejército regular y se había incorporado a las guardias presidenciales, donde había continuado con su adiestramiento y preparándose para el servicio militar. Desde su cargo como guardia presidencial, el San Petrino se dio cuenta de cómo fue tejiéndose la trampa para derrocar a Madero. Ahí se dio cuenta de que los ataques y movimientos para derrotar a los insurrectos que estaban en la ciudadela eran sólo una simulación. Francisco L. Urquizo luchó en la corta revolución maderista. Le tocó ser parte de las tropas que entraron a pacificar a Torreón después de la toma del 10 de mayo de 1911. En aquellos hechos se registró la matanza de chinos, cuyas causas precisas nunca se aclararon y por las cuales fue culpado el revolucionario lagunero Benjamín Argumero. Urquizo cuenta que aquellas tropas eran más bien una turba confusa de ciudadanos y rancheros bien intencionados que empuñaron las armas para luchar contra la dictadura porfirista. El futuro general Francisco L. Urquizo se incorporó a la revolución como soldado raso en la comarca lagunera el 7 de febrero de 1911. En las tropas de la segunda división del norte que comandaba don Emilio Madero bajo las órdenes del coronel Sixto Ugalde en el primer regimiento de caballería y se fue a la revolución maderista convencido de que el país necesitaba cambiar para bien de los mexicanos y convencido de que los ideales de Madero eran los correctos. Sobre su legado el capitán Acosta dice Hay dos personajes salidos de la revolución uno de ellos es el hijo predilecto de Corral de Ábrego Zacatecas que es Joaquín Amaro Domínguez que es el gran reformador educativo y legislativo del ejército mexicano post revolucionario pero hay otro personaje sumamente importante que también es un hijo predilecto de San Pedro de las Colonias Francisco Luis Urquizo de Navides por su autobiografía él nos dice que nace en San Pedro de las Colonias el 7 de junio de 1891 y desde pequeño él estuvo abrevando los rigores de la época del trabajo y del estudio él aprendió a conocer la tierra y a quererla trabajando en la hacienda de su padre Don Francisco al que le ayudaba Turquizo sin lugar a dudas es un personaje fundamental en la historia de la revolución mexicana y su hoja de servicio deja ver el gran amor que le tuvo a su patria hoy a muchos años de su ausencia es necesario conocer su legal su importancia en la constitución de las fuerzas armadas mexicanas las cuales emanaron de un ejército formado por valientes mexicanos que creyeron en la posibilidad de un México mejor de un México de un México Gracias por ver el video.